Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a como restablecer tu clave de transmisión en la aplicación de Twitch. Antes que nada quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Una vez dicho esto pues vamos a ingresar a la aplicación de Twitch. Muy bien, una vez aquí pues nos vamos a dirigir a estas opciones en donde vamos a entrar a donde dice ajustes de la cuenta. Listo, una vez aquí pues nos vamos a dirigir a la parte en donde dice ayuda e información legal. Ahora vamos a elegir la primera opción en la cual dice declaración de accesibilidad y nos va a llevar a esta página. Ahora pues vamos a hacer un clic en donde están las tres rayitas, es decir, en la parte superior derecha. Una vez aquí pues nos vamos a dirigir hasta la parte inferior en donde dice explorar. Y ahora pues nos va a llevar a esta página, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a esta parte, es decir, a la parte superior derecha. Y vamos a hacer un clic en nuestra foto de perfil. Una vez aquí, vamos a elegir la opción de configuración. Perfecto. Se nos van a abrir estas opciones, de las cuales vamos a elegir en la parte donde dice perfil, canal y video, seguridad y privacidad, notificaciones, entre otras. Vamos a elegir la opción de canal y videos. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte superior izquierda y vamos a hacer un clic en las tres rayitas. Luego de ello, nos vamos a situar en la parte de configuración y vamos a ver que está señalada la parte de canal. Pero vamos a elegir la opción de stream. Y pues como tú podrás ver, aquí está tu clave de transmisión. Ya lo único que tienes que hacer, pues es hacer un clic en donde dice restablecer. Y listo. De esta manera tú puedes restablecer tu clave de transmisión. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.